Bueno amigos, ya estamos aquí al inicio, todavía un poco agotados de tanta emoción por el final tan tremendo de esa segunda lucha Caray, ha sido tan emocionante Pero bueno, tenemos ya el campeonato mundial de tríos Cuando el signo negro navarro y black power, los tremendos misioneros de la muerte se enfrentarán Más bien expondrán sus campeonatos que son muy prestigiados en la UWA, la de tríos Esta trinca infernal tendrá que enfrentarse y defender su campeonato ante otra tercia verdaderamente sorprendente como es la de Tejano, Silver King y Granjamara Creo, Alfredo, que vamos a tener emociones a granel Ojalá con la calidad necesaria que realmente nos presenta esta oportunidad de ver Campeonato Mundial de Antacampo Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice esa extraña combinación de unos cowboys con un hombre nacido allá en la tierra del sol naciente por el campeonato mundial de tríos de la UWA exponiéndolo en esta ocasión los misioneros de la muerte como apuntaba Alcatraz Ustedes escuchen el público apoyando al signo apoyando también por el otro lado a Tejano y a Silver King y es precisamente este muchacho de Torreón Coahuila, el Silver King el que entra para enfrentar a Black Power en lo que es la primer caída una lucha que se antoja por demás interesante y que es el plato fuerte de la tarde ya tuvimos la oportunidad de ver a mil máscaras, a dos caras de ver a los villanos cuarto y quinto y ahora vamos a ver a estas dos tercias tremendas con luchadores que hoy por hoy son lo mejor que hay en la lucha libre de nuestro país y aquí aprieta un poco el brazo ahí Black Power Silver King también, un hombre con grandes cualidades muy joven que ya ha ostentado el título de campeón mundial de parejas junto con el Tejano y que pues el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija Príncipe creo que es un alumno muy destacado vaya que sí, ahí lo está demostrando, es castigado ahora con una yegua y rápidamente Silver King le coloca las espaldas planas para que hay que recordar amigos nuestros que en este tipo de luchas no se valen golpes, el luchador que rompa las reglas establecidas de la lucha libre será descalificado de inmediato porque es una lucha de campeonato Alfredo bueno pues este tipo de apuntes alcatraz amigos nuestros es precisamente lo que marca la diferencia el conocer, el apuntar, el orientar a todo el público le da a usted pues una referencia muy especial para disfrutar de este deporte de algunas otras situaciones que no me quiero acordar alcatraz pues sí Alfredo y amigos así como decía no se valen golpes, mordidas ni arañazos y la verdad es que esta lucha por el campeonato de tríos debe ser sensacional desde un principio y ya lo estamos observando y aquí quisiera recordar rápidamente imagínense ustedes si se enfrentaran unas tercias que después les comento porque la verdad hay que seguir recordando la historia como lo está haciendo Alfredo Ruiz en sus espejos precisamente de la historia bueno pues vamos a ver que es lo que nos dice aquí el negro navarro frente al muñeco de porcelana el Gran Jamada en un enfrentamiento directo no hemos visto todavía el signo el público lo quiere sobre todo la forra ruda de aquí de Ciudad Neza y Gran Jamada aplica este candado intentaba llevárselo ahí por ahí ya apareció también el rostro del oaxaqueño el signo viene la amonestación de parte de los referis para no utilizar llaves no permitidas en una lucha de campeonato no se puede golpear con el puño cerrado es otra de las indicaciones que están haciendo aquí tanto el fresero como el bucles unas tijeras de parte de Gran Jamada y que es lo que va a suceder bueno pues una lucha que está ensordecedora en su arranque, en su inicio, en esta primer caída hay que recordar que es por el título mundial de tríos de la UWA una pequeña cachetadita, eso sí se vale entra ahí el signo diciendo que fue un golpe no permitido si se permite, señor signo, golpear ahí en el rostro vamos a una breve pausa, volvemos en un momento cerveza modelo especial frescura, sabor calidad modelo modelo de calidad en su lujoso empaque para llevarse fácilmente llégale a las 12 con modelo especial ya estamos de vuelta y apenas un respiro para ir a tomar pues el refresco o por qué no una deliciosa bebida de esas que hay en nuestro país una cebadita de esas como dicen allá en la tierra, en el sureste aquí el público arremetiendo contra el signo lo quieren y lo quieren de campeón pero también el tremendo tejano príncipe valiente tiene a sus fans, tiene a sus seguidores y esto lo va a aprovechar por supuesto ahí el hombre de Mexicali el tejano que ahora da el relevo para Silver King vaya así, entra Silver King y ahí pide sus fuerzas con el tejano Black Power y ese le aplica un candado a la cabeza para proyectarlo hacia las cuerdas bueno pues una primer caída que se nos ha ido como agua o como una de esas bebidas de las que nos acordábamos hace un rato cuando Silver King está visitando la lona los referis le están diciendo que vuelva a la contienda Black Power que regresó de Alemania con pues una experiencia más en su cartel aquí se lleva un chap, un golpe de esos fuertes ahí abajo del mentón un golpe de los que en un momento le pueden cortar la respiración por fracción de segundos patada de estas que sabe dar el Silver King y ahora proyectándolo para venir el relevo quien es el que entra tejano, bueno pues una combinación muy interesante entre los Cowboys y Gran Jamada Alcatraz hasta este momento sacando la mejor parte pues si Alfredo y amigos que categoría le dan estos seis luchadores no solamente a Lucha Libre Internacional sino también a un enfrentamiento de campeonato de un campeonato que tiene gran prestigio internacional ya con la UWA estos seis luchadores le dan presencia y categoría a un ring de Lucha Libre Mexicano lo perdieron contra los villanos los misioneros de la muerte regresaron por sus fueros y recuperaron los cinturones y ahora exponiéndolo frente a Gran Jamada y Silver King esta estupenda maniobra con el sello de la casa de Gran Jamada el muñeco de porcelana observen ustedes ahí como giró pero el negro navarro lo prende y lo proyecta frente a las cuerdas para sujetarlo y después el negro es el que sale perdiendo hasta allá, hasta la cuarta fila fue a saludar, fue a dar autógrafos porque no se puede juguetear nada más ahí con el Gran Jamada es un auténtico maestro tiene mucha clase, muchos años ya radicado, afincado en nuestro país y demostrando en cada lucha en cada ocasión que sube que es un auténtico profesional aquí patada, patada en un descuido apenas de Miguel el negro navarro y viene el relevo de parte de Silver King una maniobra al estilo de la gran pareja que es observen ustedes ahí el negro navarro el abrazo de parte del tejano y patadas desde lo alto para el negro navarro de parte de Gran Jamada parece ser que es el inicio del final vaya forma de llevarse aquí Silver King al negro navarro a Black Power el signo Gran Jamada Urracarrana una, dos, tres, vámonos primer caída para los Cowboys y Gran Jamada en una gran combinación observen ustedes aquí sujetándolo patadas desde lo alto ahí va a terminar el negro navarro y después de esta forma ahí en una proyección espectacular viene el gancho y terminando Silver King después esto en una gran Urracarrana Gran Jamada una, dos, tres, vámonos así termina la primer caída para el bando de estos hombres que están en su pantalla nosotros vamos a ir a un breve respiro no, vámonos ya a lo que es la la segunda caída que nos va a platicar Alcatraz bueno es que yo estaba tan emocionado con este evento de verdadera calidad y es que amigos no solamente es los movimientos tan armónicos tan definitivos de estos seis luchadores que se han respetado han respetado las reglas pero ven ustedes los movimientos tan excelentes tan coordinados tan bien llevados errores por un lado ven ustedes la capacidad de luchadores que técnicamente nos están mostrando eso eso que están ustedes acostumbrados a ver en el Canal 13 lástima lástima que la lucha libre que es el deporte espectáculo más popular de México la verdad no sea tan difundido como quisiéramos ¿por qué? porque el apoyo a este tipo de deporte espectáculo debiese ser más insistente ya que por lo menos aquí en el Canal 13 les hemos mostrado una cara diferente diferente a lo que podrían dar otros principios claro la auténtica lucha libre profesional está aquí en Canal 13 y con los luchadores de la UWA Alcatraz bueno amigos yo quisiera recordar mientras estamos viendo esta evolución interesantísima técnicamente muy bien elaborada por Gran Jamada sobre Black Power caray imagínense ustedes los de la vieja era que viésemos luchar por un campeonato parecido por ejemplo a un Rito Romero Enrique Llanes y Rolando ver enfrentándose al Santo Gori Guerrero y Cabernario Galindo no olvídense nos da un paro cardíaco de emoción porque claro vean ustedes nada más que pasada esta es una lucha moderna vean ustedes la consistencia pues la fuerza de estos luchadores que con peso calidad y todo son capaces de darnos un espectáculo de alta calidad y sobre todo el campeonato del mundo como esta vez desnucadora vean ustedes nada más que hermosa manera de hacer la estaca india en lo alto de aquí del signo Black Power que se desquita con otra técnica demoledora y los rudos se han llevado esta segunda caída demostrando que están dispuestos a conservar su campeonato del mundo la verdad que la tienen difícil Silver King Tejano y Gran Jamada vean ustedes que hermosa estaca india de lo alto faltó pues meter un poco la mano para allá abajo y el signo lo hace actualmente amigos si ustedes nos lo permiten vamos una pausa y regresamos con ustedes de inmediato maestra mi mamá dice que no sabe para qué le van a quitar tres ceros a la moneda que caso tiene a ver pasa al pizarrón a ver multiplica treinta mil pesos por tres pero maestra bueno mejor recorre el punto tres lugares hacia la izquierda para que sean nuevos pesos ahora agrega una n antes del signo de pesos porque a partir del primero de enero del próximo año será nuevos pesos a ver niños anoten treinta nuevos pesos por tres igual a noventa nuevos pesos menos ochenta y nueve mil pesos actuales ¿cuánto es? un peso un nuevo peso ¿eh? muy bien nuevo peso más práctico y más sencillo bueno amigos la emoción ha llegado a la cúspide esta tarde creo que hemos tenido una tarde extraordinaria ojalá que el término de esta lucha de campeonato tercer caída nos depare pues realmente un cerrojazo interesante yo no sé a quién le va al príncipe valiente pero hasta este momento está muy pareja está muy pareja la lucha ya que la semana pasada amigos nuestros dieron un tremendo luchón aquí en este mismo costo como lo están haciendo en este momento están por ahí golpeando sin que los referentes se den cuenta porque de lo contrario ellos son la máxima autoridad y pueden descalificar a cualquiera que golpee a su contrincante ahí rápidamente sigue la acción en una tremenda meleña y dentro del cuadrilátero está la emoción candente el público en el filo de la butaca quien ganará los rudos o los técnicos ahí suena el silbato y ahí está un cartel los misioneros de la muerte me alcanzó a tapar por ahí gran jamada pero aquí mientras tanto el carniceo de Oaxaca Toño Sánchez Rendón está golpeando a Silver King que una tarde allá en Torreón Coahuila llegara el gran Marcos con su señor padre el doctor Wagner y le dijera parejita vía a luchar a tu hijo a Silver King y las lágrimas del doctor Wagner rodaron por sus mejillas de gusto de satisfacción de que su hijo era un valiente que ya se encontraba en un cuadrilátero como lo está demostrando en este momento y no solo en este sino en las giras que hace a Los Ángeles acompañados del Tejano a Guatemala también donde mandamos un saludo y donde el público los verá en vivo y a todo color ahí está la acción sigue Black Power castigando ahora a Silver King a base de patada los referes comiendo moscas allá por un extremo del cuadrilátero lo siguen haciendo o se está haciendo el que no ve el fabuloso fresero le pasaron una corta gana a los misioneros de la fuerte Alfredo bueno todo puede suceder con estos tremendos misioneros de la muerte que quieren mantenerse como auténticos campeones y ahí el signo pues olvidándose de todas las fraternidades olvidándose de que es campeón de que es compadre del Tejano ahí capitaneando a su bando y demostrando observen ustedes aquí con que Sáñez está golpeando al de Torreón Coahuila al Silver King y vaya que sí arriba del cuadrilátero se acaban los compadrasgos aquí suben a dar lo mejor de sí y a demostrar quién es mejor y hasta el momento hasta el momento están siendo mejores los misioneros de la muerte a base claro de golpes alcatraz pues sí ahora que hablabas de compadrasgos lo que siempre he recordado pues el cual compadre si Jorge Guerrero algún día en la historia de la lucha libre mexicana parció la pierna derecha de Enrique Llanes y es un recordatorio para que no no valen los compadrasgos mientras estamos viendo pues una una lucha el término de una lucha verdaderamente practicida vaya que sí para los que dicen que la lucha libre es mentira ahí está el apunte bien apuntado de Alcatraz para que quede con el sello de que la lucha libre profesional es un auténtico deporte seguido por miles y miles de aficionados y con un codazo bien sincronizado por parte de los Cowboys tratan de eliminar a este Black Power que ya la traen con él y entra al quite el misionero mayor ahí lo proyecta hacia las cuerdas lo recibe pero en el camino el tejano también le demuestra que sabe rudezas y ahora va al desquite y ahora se lo lleva con toque de espaldas hacia la lona ahí rápidamente el signo se quita ese toque de espaldas para proyectar ahora el tejano pero el tejano también es vacío y se lo lleva ahora se lo lleva el signo con una rana que no llega a concluir porque el tejano la rompe en este juego de cuerdas de tomas y dacas entre que sí que no se lo lleva a la lona y vaya tremenda fortaleza agilidad condición física llámenle usted como quiera pero estos seis gladiadores de la UWA están demostrando que son unos auténticos luchadores ahí rápidamente le da el relevo a el negro navarro el negro navarro recibe a el tejano en todo lo alto se lo va a llevar con este castigo a la clavícula que se la trata de ablandar o de quebrar definitivamente y terminar de una vez por todas con este cowboy que es más bravo que cualquier lobo feroz en un bosque con caperucita roja cualquiera menos este me quisiera yo encontrar por ahí dice el negro navarro y bueno pues aquí los tejanos de silver king gran jamada están arremetiendo frente a miguel navarro que aquí va a sufrir las consecuencias una lucha que se ha ido pues ya en unos momentos espectaculares observen ustedes la sincronía para golpear de parte del tejano y de silver king viene lo mejor estamos en la tercer caída príncipe valiente vaya que sí que se cuiden los cananes press que ya vienen en camino nuevamente a méxico y que expusieron dos o tres veces el campeonato de parejas de la uwa ya en el lejano oriente y en hawai ahí están ya todavía dispuestos a retomar ese campeonato los cowboys mientras ese momento llega disfrutemos de este espectacular encuentro por el campeonato mundial de parejas de la uwa entre los misioneros de la muerte contra los cowboys y gran jamada con unas patadas voladoras lo proyecta fuera del cuadrilátero se tambalea el signo entran al quite también los cowboys y con sendos candados a la cabeza tratan de dominar a los misioneros pero estos más hábiles también se hacen a un lado para aplicar la paulosa llave a la estrella y entra gran jamada y con una hurraca rana se lo lleva al centro de la estrella para que los referes cuenten dos palmadas y nos quedamos con el fabuloso triunfo en la boca de los cowboys pero estos siguen todavía castigando ahora reaccionan los misioneros y se van ahora los cowboys sobre el negro navarro para proyectar con black power hacen una canastita en el camino vuelven a golpearlos y ahora ahí con una fabulosa sincronización que ya quisieran cualquier pareja están acabando con black power y entra ahora también ahí el negro navarro y con estas sendarranas tratan de eliminar final cardíaco el público está en el filo de la butaca no sabemos de qué manera van a terminar estos gladiadores esta lucha pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo la emoción de la lucha libre profesional con estos sendos pescaditos y que le alcanzan a pegar en un ojo a el negro navarro y vuela desde la segunda cuerda el muñeco de porcelana con el capitán de los misioneros ahí lo recibe este con con una sensacional pasada es descontado por la espalda salvajemente gran jamada y queda fuera de combate está cayendo el primer técnico suben los cowboys y ahora también caen la trampa y queda también fuera de combate Silver King para que digan colorín colorado los campeones siguen siendo los misioneros de la muerte como lo ven ustedes Alfredo y Alcatraz bueno la verdad amigos es que los emperadores misioneros de la muerte siguen siendo la alta jerarquía en los tríos no se veía por dónde y aquí cuando estamos disfrutando de la repetición pues solamente así a través de todo este tipo de situaciones podían conservar el título Príncipe Valiente ha sido una lucha por demás emocionante y en este momento sube el comisionado de box y lucha del Estado de México a certificar que los misioneros de la muerte siguen siendo los auténticos campeones de tríos de la UWA vamos y regresamos de inmediato no se vayan amigos nuestros gracias